A ver si es esa esquina. Ahora sí. Bien, ya estamos. Qué bien. Bueno, pues vamos a empezar la presentación porque ya va siendo hora. Y bueno, a ella lo conocéis, me imagino, el Escal Carranza y yo soy Rol Escal. Y bueno, me hace tener ilusión, la verdad, que me dijera de qué le presentara yo. Porque os digo cómo nos conocimos, ¿vale? Yo soy una escritora publicada y entonces hace un año, o hace año y medio ya, porque hace ya tiempo, publiqué mi primer libro. Y no conseguía lectores por ninguna parte porque cuando es la publicada, pues cuesta muchísimo que la gente quiera leerte y tal. Y bueno, lo primero que hice fue ir a canales super conocidos y obviamente pues nadie me decía que sí porque tiene muchos libros que leer y nadie le interesaba. Y Carlos era un booktuber que yo, claro, acababa de entrar en la comunidad, pero era, no de los más grandes, pero sí ya era importante. Y cuando yo te conocí tenías como 6.000, 7.000 seguidores. Y no sé por qué, me dio por probar suerte porque además su canal me gustaba muchísimo y por mail escribí y él me respondió. Me dijo que le había parecido muy interesante porque además éramos de la misma edad y que vale, que tenía velocidad. Entonces, no sé, para mí fue súper especial que él dijera que sí y yo le envié el libro del chico de yo. Así que bueno, era un poco por contaros la anécdota de cómo nos conocimos y tal. Entonces, por eso, para mí es tan importante que luego él me enviara el libro, la editorial, para poder yo leer su historia. Era como un intercambio. Y pues lo que, muy contenta, que muchas gracias por haberme invitado tu presentación. Y bueno, no sé todos si te conocen o no, pero preséntate, porque estamos en directo, entonces... Yo soy Carlos Catanza, de Zaragoza y nada, pues eso. Yo empecé, estuve creo que hispano hace años, siempre había querido escribir y en el instituto, fue cuando descubrí que me gustaba mucho escribir, que quería dedicarme a eso. Y a raíz de eso, me di cuenta de que quería estudiar algo relacionado con eso, porque me había gustado mucho tanto leer como escribir. Entonces, por eso estudié filología hispánica y empecé a seguir escribiendo, o sea, siempre he estado escribiendo relatos y cosas. Y siempre había libremente escribir un libro y bueno, este es el primer libro donde escribo. Y... Y el tema del canal, ¿cómo surgió? Sí, claro, esto también está relacionado con todo lo que a mí me ha gustado mucho, la literatura, escribir, leer y descubrir toda esta comunidad de YouTube, de gente que hablaba de libros en YouTube y todo eso. Y a mí me parece muy interesante y decidí abrirme también un canal para poder conocer más gente a través de eso y también siempre me había gustado mucho todo el tema este de cámaras y de trabajar y no sé. Entonces me parecía una forma nueva pues de eso, de conocer a gente que le gustaba leer o de abrirme también un camino en este mundo de la literatura, de conocer editoriales, de que editoriales me conocieran a mí. Entonces así surgió lo del canal y más o menos ha sido todo un paso detrás de otro porque yo pues eso, empecé en el instituto que me gustaba eso, después eso me llevó a la universidad. En la universidad ya fue cuando, al terminar la universidad, que no había conocido a gente que gustaba leer todo eso, cuando terminé decidí que quería ampliar eso y fue cuando empecé con lo del canal de YouTube y al tener ya un público y gente que le gustaba lo que yo escribía porque también en el canal he subido cosas que he escrito yo, he hecho vídeos leyendo relatos y he puesto pues eso en mi blog siempre ponía un relato y cosas así y a la gente le gustaba. Entonces me di cuenta de que eso también, que ya podía tener como un público ojalá ya la que le pudiera interesar algo que escribiera yo. Entonces ha sido todo como una sucesión de cosas que me han llevado hasta este libro, hasta tener algún canal de YouTube y un libro publicado. Vale, y con respecto a este libro, ¿todos los de aquí os lo habéis leído? Casi todos o no? A ver, ¿quién se lo ha leído? Vale, Isa y yo. Vale. No, más que nada porque... No, 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 no. A ver, toda esta evolución, ¿vale? En esa evolución que has tenido del Instituto de la Universidad, en la Universidad te fuiste de Erasmus. Sí. Vale, entonces, este libro cuenta realmente una experiencia Erasmus inventada, es ticticia, pero tiene mucho que ver con el contexto, o sea, con el sería ticticia. Claro, yo también he vivido el Erasmus, entonces lo que cuento aquí está un poco a salud también es una experiencia mía. Claro. Yo es que escribía siempre relatos, pues eran relatos que siempre a mí me gustaba, que protagonizarán chicos que contarán historias desde su punto de vista, chicos jóvenes, adolescentes, así un poco solitarios, tristes, un poco contar cómo veían ellos el mundo y las relaciones con otras personas y tal. Entonces a mí eso me gustaba mucho y yo tenía pensado que mi primera novela fuera también algo así, la historia de un chico, pues eso, contará su vida, su misión del mundo. Y entonces yo, cuando me fui de Erasmus, pues viví una experiencia tan intensa porque es que al final el Erasmus es algo que te abre al mundo, que conoces a gente de todas partes, que cada día es una aventura, que sales de tu habitación por la mañana para ir, a ver si no sabes cuándo vas a volver y cómo vas a acabar. Es una, o sea, yo por lo menos lo viví de una forma muy intensa y muy, en todos los sentidos, y entonces me di cuenta de que podía ser muy interesante que mi primer libro pues fuera uno de esos protagonistas que yo tenía así, tristes y solitarios, viviendo una experiencia así. Y cómo esa experiencia le ayudara a cambiar o a conocerse mejor o a abrirse mejor al mundo. Entonces de ahí, pues eso, la experiencia de Erasmus me aportó muchas cosas para escribir este libro. Y eso, y al final esto lo que cuenta es una experiencia de Erasmus, cómo es la vida de un chico que se va, un chico muy tímido y muy cerrado, que se va a otro país con la esperanza de empezar de cero. Claro, porque él vive en Zaragoza y no encajaba mucho con la gente que conocía, con su ambiente. Eso se explica un poco al principio del capítulo y luego cuando lo vamos conociendo, también estamos sabiendo cómo es. Y esto lo que cuenta pues es eso, cómo él empieza de cero con personas nuevas, con personas que a lo mejor no hubieran sido sus mejores amigos en otras circunstancias, pero en esta experiencia en Erasmus pues terminaran siendo inseparables. Entonces eso, pues al final está muy basado en lo que yo viví y pues cuenta una experiencia muy cercana, yo creo que al final para todo el mundo, para toda la gente que haya ido a estudiar fuera o que haya empezado a estudiar en algún sitio. Bueno, yo estoy diciendo que sí porque claro, yo me lo he leído, entonces yo sé que todo lo que estoy diciendo realmente está reflejado en el libro. Entonces yo nunca he estado de Erasmus, pero se lo dije cuando me leí el libro y cuando estaba empezando también. O sea, yo tenía la sensación de que había hecho un Erasmus porque lo viví súper de cerca. O sea, yo vivía con los personajes como si realmente estuviese allí en el mismo sitio donde ellos dormían. Entonces, bueno, yo quiero contaros también que es un libro de personajes de amor y de amistad. O sea, son tres puntos yo creo que fundamentales. El tema de que es un libro de personajes hay gente a la que le tira un poco para atrás porque no sé si es una trama, o sea, simplemente ellos son la trama de la mente de la historia y lo que encauta todo lo que les pasa. Su evolución y sus relaciones es lo que centra toda la trama. Claro. Y entonces el amor y la amistad es súper importante, pero no solo el amor por parte del protagonista, sino las relaciones entre todos los personajes que van rondando la vida de Rocky. Al final el amor es importante, pero tampoco es una historia de amor. No, 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 no es una historia de amor, exactamente. Hay amor, como hay amor en la vida de cualquier persona, pero no es lo que centra la historia del protagonista. Luego lo que dices tú también, pues hay amistad, porque para mí tiene incluso más importancia la amistad en el libro que el amor. Hay una historia de amor y esas cosas, pero al final lo que de verdad cambia al protagonista y lo que le hace sentirse adaptado en un sitio son las personas que conocen la historia de amistad que vive. Sí, los amigos. Claro, eso es lo que hace que sea una novela muy de personajes, porque va a ser un tema de sus relaciones, también conocemos a eso, a Logan y a Lola, que son dos de los protagonistas también más importantes y que también conocemos su historia a través de los ojos del protagonista, de Rocky. Entonces, sí, eso es una novela de personajes con otros, que al final la trama es eso, la vida de los personajes. Ellos, son ellos. Pero, vamos, metiendo otros temas, sus tramas, otras cosas. Sí, sí, sí. Y eso es lo que yo buscaba desde el principio, porque a mí me gustan mucho las novelas de personajes, me gusta mucho ver una evolución de un personaje en día, pero más que pensar eso en la trama y en buscar giros y cosas. Es que es más real, porque... Claro, o sea, al final eso de buscar giros y tramas más rebuscadas es más una novela, más novelista. Entonces, es más lo que yo buscaba, una historia más realista, más del día a día. Sí, del día a día. La vida real de cualquier persona. Vale, bueno, hay una pregunta que te iba a hacer, que has contestado un poco antes, cuando hablabas de los personajes, pero yo quería preguntarte que, ¿qué fue primero? El hecho de que tú quisieras hablar de una experiencia de Erasmus, o que tenías a unos personajes y querías darle como un contexto. Claro, yo ya sabía que quería escribir esa historia, yo ya sabía que quería escribir una historia de un chico de Erasmus, pero los personajes fueron surgiendo después. O sea, yo tenía pensado al protagonista y tal vez a la que es su mejor amiga, es así que tenía más o menos una idea desde el principio, pero todos los demás personajes han ido surgiendo, algunos incluso con la historia. Porque yo había un personaje, por ejemplo, que es Logan, que al principio iba a ser súper secundario y que no iba a tener mucho protagonismo, pero luego me di cuenta de que podía tener mucha importancia en la historia y de que también podía relacionarse mucho con el protagonista y al final es un personaje que también tiene su importancia y que también es muy importante y tiene su trama y su relación con Roque y eso, pero eso fue surgiendo a medida que iba escribiendo, no lo había planificado en el principio, era un personaje que no... Incluso la historia, cuando lo empecé a escribir sí que dije, vale, pues este va a tener más protagonismo, pues voy a pensar cómo va a evolucionar, pero luego su evolución fue cambiando a medida que iba escribiendo, no... o sea, no... nunca seguí de... Sí, no estaba ideado, sino que surgió... Sí, que luego como que fue creándose a sí mismo, que... no sé cómo explicarlo. Bueno, creo que hemos entendido. Eso, que no era solo lo que yo había planeado para él, sino que se fue escribiendo su historia a medida que iba escribiendo el libro. Sí, vamos, que cuando uno está escribiendo, que a lo mejor el personaje lo hace lo que le va a dar. Sí, claro, porque es algo pensado, pero luego lo está escribiendo y se te va la historia por otro lado. Vale, y luego el hecho de que tú te hayas ido de veras musas, tienes experiencia, ¿en qué partes influencia el libro? Es decir, ¿hay alguna parte que sea real, que tú hayas trastocado un poco y la hayas metido al libro, pero como una anécdota que te haya sucedido realmente, pero que lo hayas metido aquí? Claro, es que yo allí, como viví tantas anécdotas y conocí a tanta gente, al final es la experiencia que yo viví, o sea, está contada desde otro punto de vista, porque yo tampoco me considero que sea como el protagonista de mirarla, está contada desde otro punto de vista, pero sí que he metido anécdotas y... Y sobre todo es que como está situado en la misma ciudad en la que estuve de veras, pues hay un montón de sitios, los bares a los que van, las residencias, los sitios en los que están... Entonces todo eso te lleva también a meter pues anécdotas que has vivido ahí, o cosas que recuerdas de eso, o las sensaciones que te producían estar en esos sitios, o pasear por esas calles, entonces claro, al estar basado en algo tan personal y tan interso para mí, sí que aunque no sea una historia totalmente autobiográfica, han vivido muchas cosas de mí. Yo creo que al final habrá como un 50% de ficción y un 50% de realidad de cosas que han pasado. Porque yo recuerdo de aquello. Y por ejemplo, la parte que hemos hablado antes, de cuando llega Roque, llega a la asistencia y conoce a Adrián, y Adrián le describe toda esa gente que hay ahí, porque a ver, hay una parte al principio del libro, en los spoilers ni nada, que yo tenía pensado leer, pero creo que es más fácil si os lo comento. O sea, es un personaje muy extrovertido, que cuando llega Roque a la asistencia, lo típico que llega y siempre hay alguien que te dice, ven que te pongo al día de todo, pues mira, en esta habitación está no sé quién, en esta planta te vas a encontrar a las rumanas, a las francesas, a no sé qué. ¿Eso te pasó? O sea, ¿hubo algún momento alguien que te ubicara así dentro de la residencia? Porque es que para mí es muy real esa escena. Yo es que llegué una semana después de que hubiera llegado todo el mundo, el mescalón y la residencia ya estaba llena como te llegué. Entonces a mí me explicaron un poco, igual no fue tan real, pero yo también quise crear esa escena, ese diálogo, porque al final es un diálogo muy largo, lo he interpretado en ese personaje muy larga, pero porque al principio del Erasmus es una locura, o sea, si llegas ahí y de repente conoces a 50 personas en un día, y personas de todos los países, y es una locura. Entonces esa locura que yo viví en sus primeros días la quise meter en ese diálogo. Y al principio del libro es eso, es un poco locura, porque son más protagonistas, otros que ya no vuelven a aparecer. Pero porque es básicamente lo que yo viví, que al final llegas ahí y es un caos de novedades, y luego te vas adaptando poco a poco y ya vas conociéndolo todo mejor. Claro, es que eso que yo os decía de que me parece súper real esa parte, aunque tú lo has hecho ficticio, es que el libro está contado todo el rato así. O sea, tú sientes realmente que son conversaciones que tendrías con tu colega o con un amigo, incluso con alguien que acabas de conocer, porque el lenguaje que utilizas es súper cotidiano, no a la hora de narrar, sino a la hora de los diálogos, las conversaciones. Y eso quería dejarlo súper claro, porque me pareció una de las cosas más fuertes que tiene el libro. Es que yo cuando leo un libro, un diálogo, cuando me parece realista, me chirría mucho, me gustan mucho estos diálogos que son muy novelados, son muy de juegos de palabras que dices, Eso no lo diría realmente. En una conversación normal, claro. Entonces a mí me cuesta mucho, pero me gusta escribir los diálogos que sean naturales, aunque al final sean, que cuenten cosas muy importantes, pero con un lenguaje muy básico. Pero al final los diálogos son eso, porque cuando hablas, hablas así, hablas con otro tipo de lenguaje que cuando escribes. Sí, sí, sí. Entonces yo busco siempre eso, hacer unos diálogos que resulten realistas, y no sé si lo consigo. Sí, lo consigues. Pero es lo que siempre busco y me imagino las escenas en mi cabeza y las visualizo para ver cómo serían o qué dirías ante lo que te dicen o cosas así. Y es algo que me preocupa mucho. De los diálogos. Sí, a ver, yo creo que es muy fácil sentirse identificado con el libro que no haya sido de Erasmus. Y es muy fácil vivir. Porque, bueno, aunque no haya sido, sí que has ido a la universidad, has visto a los Erasmus aquí, has visto lo que hacen. Y todo esto de las fiestas con las botellas. Sí, sí. La cerveza está todo el tiempo presente en el libro. Sí, también. O sea, toda la primera época de la universidad ya, yo imagino que el Erasmus debe ser lo mismo, pero multiplicado por 200. Y entonces creo que es muy fácil sentirse identificado con esas escenas que aparecen en el libro. Y es que no quiero hacer spoiler, porque a mí lo que más me gustó fue el final. No el final, sino la reflexión del final. Porque, claro, yo me fui a vivir a Londres, estuve allí un tiempo, y luego cuando volví pues tenía esa misma sensación que cuentas en el libro al final. Ya. Y era muy... Y no sé, me gustó... Pero sí que al final es un libro que cualquier persona que se haya ido a otra ciudad a estudiar o que haya empezado de cero en algún sitio, que igual puede sentirse identificado con ese caso del principio, con esa forma de conocer personas y todo eso. Entonces sí que me gustó mucho, oye, enganchate, lo lees enseguida. Incluso estando en exámenes, como me siento culpable, ¿no? Pero... ¿Qué? Ah, sí, sí, a tu suerte. Y... Y al final, no sé, yo creo que me duró dos días cuando lo empecé. Sí, a mí me duró más o menos parecido, porque además se lo estaba comentando antes a él, que a mí me pasaba, que yo me ponía a leer mi casa, y luego lo dejaba, porque me tenía que ir a trabajar, y iba por el camino pensando en... ¿Qué le va a pasar a Rocky ahora? Y ahora esto, madre mía. O sea, era una locura. O sea, yo vivía con Rocky constantemente, y que logres transmitir eso... Yo, de verdad, que... Cuando me decís cosas de ti, yo alucino. Sí, mucha gente me ha comentado cosas que digo, joder, que os lo he escrito yo. A mí me llega una señora de cincuenta y pico años y me diga que se ha sentido súper identificada de sus años de universidad, yo no podía esperar que este libro le fuera a costar una persona de este país. Yo pensaba que estoy de capaz de más gente de mi edad, más gente así joven, pero que le está gustando a mucha gente y me están... Haciendo unos comentarios que yo alucino... Porque cuentas algo muy real. Sí, al final me estoy dando cuenta de eso, que al final es una historia que cuenta una experiencia, una sensación que ha podido sentir mucha gente, de no sentirse a gusto en un lugar y querer buscar su lugar en el mundo, querer... Sí. Además que se nota que sabes de lo que estás hablando, porque no es lo mismo que yo cuento una experiencia de Amu sin haberla bebido, que tú que lo has vivido que lo expreses de esa manera, ¿sabes? Aunque sea una historia de ficción, pero las sensaciones las apuestas tú. Y eso es una pasada. Y bueno, vamos a pasar al tema de Roque, porque si no, no ponemos aquí y esto no acaba nunca. Entonces, Roque es el protagonista principal. Vale, ya lo aclaraste en un vídeo tuyo, Roque no eres tú, es un personaje a través del cual tú has contado una historia. Sí, claro, a lo mejor es que cuenta muchas cosas, las reflexiones mías o los pensamientos míos, pero no... Pero Roque es un personaje de ficción y eso hay que dejarlo muy claro porque nadie se confunda, ¿vale? Entonces, es un personaje que es muy introvertido. O sea, cuando empiezas a leer el libro te das cuenta que es una persona no cerrada, pero sí muy suya y muy, pues eso, de que el contacto con la gente lo tiene porque lo tiene que tener, pero que en realidad no que le asuste, pero no se siente realmente incómodo con la gente que le rodea. Vale, entonces, yo creo que es algo también que experimenta muchísima gente y el hecho de que le cambie tanto la vida al empezar de cero en otra parte puede ayudar a mucha gente a pensar que a lo mejor en otro sitio o en cualquier otra parte como esa frase que me encanta del libro, en cualquier otra parte siempre se puede llegar a otro destino. O sea, no pasa nada porque en algún momento no encajes o sientas que no estás en tu sitio porque en algún momento lo encontrarás. Claro, es que el mundo y tu vida no se acaban en el sitio en el que estás, que puedes ir a cualquier otro sitio y eso y buscar otras cosas. No todo se cierra en tu ciudad, no en tu ambiente. Hay cosas más allá y eso es lo que yo también descubrí un poco cuando me fui de Erasmus y lo que también he perdido reflejan en el libro. Sí, es que a ver, es que Rocky hace un descubrimiento personal brutal desde que empieza hasta que acaba. O sea, él empieza, como os digo, que... pues bueno, vive su vida pero que tampoco la vive intensamente. es como que deja los días pasaría hasta el momento en que llega a otro sitio que no conoce a nadie que de repente tiene que, por la fuerza, tiene que socializar con otra gente, con gente que nunca pensó que empatizaría y de repente empieza de cero y toda su vida está con esas personas que lo acompañan hasta que es un año, casi un año, nueve meses, tenamos. Nueve meses, sí. Y cuando llegas al final te das cuenta de cómo cambia el personaje, su actitud con la gente y cómo valora cosas que al principio me se ha tenido que valorar. Entonces, hay una parte que a mí me gusta mucho que es la amistad que lo hemos hablado al principio, que es amistad con Lola. Ahora note Lola. Claro, Lola es un personaje que yo quise crear que fuera un poco todo lo contrario a Roque porque Roque es eso, es un chico muy tímido, muy callado, muy introvertido y Lola es todo lo contrario, es una chica súper habladora, súper extrovertida, súper... que necesita siempre estar contando algo, estar con alguien y grita un montón y Roque es más estar callado y hablar bajito. Y yo creo que al principio a Lola la odias también, por lo menos si te sientes identificado con Roque es como... Sí, claro, porque... Claro, porque al final la historia se cuenta desde los ojos de Roque pues está haciendo esto pesada, que no lo deja ni va. ¿Por qué me habla? No quiero que me hable, ¿por qué me habla esta chica? Claro, pero al final lo que mola es cómo van conectando poco a poco y cómo al final terminan siendo inseparables, pero... cuando se van conociendo se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común y que tienen una historia muy parecida y los propósitos muy parecidos en realidad en su vida. Y entonces eso también era algo que quería reflejar que cuando conoces a una persona no te puedes basar solo en la primera apariencia o en lo primero que te despierta, sino que luego la puedes conocer y puede llegar a ser alguien muy importante. Y luego incluso que... lo típico, cuando empiezas el instituto, la universidad, siempre tienes los amigos de toda la vida y parece que los amigos de toda la vida que no hay nada más y no, siempre llega alguien que en realidad de repente conoce de un día para otro y aparece en tu vida y luego, o sea, no puedes vivir sin esa persona. O sea, ¿por qué no lo he conocido antes? ¿sabes? Pero es algo que descubrimos todos a lo largo de nuestra vida y en el libro pues sí se refleja así de esta forma. Es una pasada. Pero sí, es algo que, claro, que también todo el mundo va a reconocer. Incluso luego también con Logan, Logan también es un personaje que... Sí, que tampoco... que no son nada parecidos, pero en realidad pues se llevan bien, se van a tomar cerveza siempre... Claro, es que al final es gente que ha ido de Erasmus y todos están empezando a correr realmente de cero. Todos están en un sitio nuevo con gente nueva y aunque todos sean distintos pues terminan siendo amigos y no sé, eso es algo que yo me di cuenta de Erasmus que hice amigos que... en Zaragoza o donde yo, en mi pueblo, no hubiera pensado nunca que me iba a ser amigo de esas personas. Pero allí al estar viviendo puerta con puerta, al estar viéndolos todos los días, al estar conociéndolos bien pues te das cuenta de que sí, que puedes llegar a ser amigo de personas que no... en principio no tienen nada que ver contigo. E incluso tener más confianza que con gente que conoces de más tiempo porque ellos no te conocen de nada entonces no hay prejuicio en ningún tipo. Claro, empiezas a hablar con ellos y a lo mejor ya les cuentas cosas súper personales de su vida o una persona que acabas de conocer en una fiesta o algo así. Eso mola un montón. Y bueno, luego por último, bueno, por casi último, en este libro también se toca a través de los ojos de Roque, o sea, Roque ve cosas que tienen que ver con las relaciones tóxicas. No porque le pasen a él sino porque a su gente cercana, al entorno, él ve cosas que piensa que no es bueno y por ejemplo a Lola le pasa una cosa que él le intenta convencer de que no, que eso no está bien, que es tóxico para ella pero ella es incapaz de verlo en realidad y son súper amigos pero aún así ella se empada porque es como que que no, que no. a través de un libro te das cuenta de cómo la gente se ciega a veces con esos temas porque realmente piensan que es lo mejor que les ha pasado cuando otra mucha gente te está diciendo que no es bueno y eso te hace ver también que cuando mucha gente te esté diciendo lo mismo es porque tienen algo de razón. Yo creo que también abre un poco los ojos en ese sentido. Pero a mí lo que me gustó de esa parte sobre todo es que ellos se lo dicen y que no se callan y que no se apartan de ella porque muchas veces se pasa justo lo contrario porque tú estás metido dentro de una relación tóxica y la gente es como no me quiero meter esto no es asunto mío y se alarga. No, no, aquí sí toma un partido. Sí, pero al final si eres tan amigo de una persona es que yo creo que es lo que tienes que hacer. Tienes que decírselo. Se va a enfadar contigo probablemente que los amigos no por enfadarse por una cosa así ya van a dejar de hablarse es que los amigos se enfadan también los profesores pueden tener una discusión y eso y al final con eso puede provocar un enfado puede provocar una mala situación pero puede provocar que esa persona abra los ojos o que al final se dé cuenta pero lo que tú decías y aún así aunque no le hace caso a Roque y que Roque le están metiendo todo el rato caña con eso se enfada con él sí pero luego en ningún momento dejan de ser amigos no pasa nada o sea te tienen que decir las cosas las puedes aceptar sí o no pero no tienes por qué dejar de ser tu amigo porque te está diciendo una cosa que puedes aceptar más o menos Sí, yo creo que al final una relación de amistad es eso que puedes ser amigo de alguien pero si te está diciendo eso no te está atacando ni te está haciendo algo malo en realidad se está haciendo algo bien o que te siente malo aunque en ese momento la relación se ha hecho ahí te... Sí yo no lo he leído pero me parece muy interesante esa perspectiva porque nunca he leído esa perspectiva de persona que está viendo como algo es tóxico y le dice a la persona esto es tóxico es decir me había dejado un poco descolocada porque jamás he leído algo así en un libro y si está reflejado como lo estás contando es que es la pura realidad es decir tú puedes ver como un amigo está en una relación tóxica decirle que está en una relación tóxica que él siga en su relación tóxica y tú no dejas de ser su amigo puedes seguir diciéndoselo mucho y muy fuerte o puedes no decírselo más pero me parece muy real pero aparte de eso es que también se ve no voy a decir en qué personaje ¿vale? porque tampoco sería un spoiler pero bueno por si acaso también se ve de un personaje que no hace una posición de lo que está pasando pero también lo pasa o sea y cuando le pasa a él hasta tiempo después no es capaz de verlo o sea digamos que todos pasamos por eso en algún momento pero hasta que no lo debemos conocer con perspectiva desde tiempo no decimos pues sí pues a mí ya no me lo estaban diciendo yo tampoco era capaz de verlo ¿sabes? claro es que es muy fácil de verlo claro pero en físico no es que eso tela, ¿eh? lo del que dice el libro mucho a mí mucho a mí eso es como cuando cuando es de teatro necesitas un director no porque el director tiene más sino porque lo ves y es de fuera claro, claro sí, sí, sí lo que pasa es que cuesta mucho darle o sea porque tú estás sintiéndolo desde una forma que piensas que está bien que es lo que te ha sucedido pero en realidad la otra es la misma que no te ha sucedido y que estás ocurriendo que no mereces eso ¿sabes? claro, que al final lo que eres tú no es lo único que hay pero lo que no eres tú también puede ayudarte a ver lo que es tu forma bueno, después de esta reflexión pero a la mente en las lógicas quiero que cuentes el título ¿por qué no me cuentes cómo termina la historia? a ver, pues yo es que no tenía título para el libro yo lo había puesto otro título que tenía que ver con o sea, había metido muchas referencias a ese título en el libro y vamos se puede adivinar cuál era el título que yo había pensado para el libro pero ¿qué título había pensado? no ¿qué se puede adivinar lo que lo vaya a decir? vale, vale, vale no, pero sí yo creo que ya lo sabéis pero es que me dijeron en la editorial que no podía poner ese título porque era el título de una canción entonces ¡ah! vale, vale entonces yo lo tenía que cambiar pero yo ya había escrito el libro desde el principio pensando en ese título o sea, yo escribí el título y empecé a escribir el libro y metí un montón de referencias y un montón de cosas sobre ese título y al final al enviarlo a la editorial y eso me dijeron que no, que no podía que tengamos que cambiar el título y yo no tenía ni idea de cómo llamar al libro no se me ocurría nada y al final alguien me propuso este título no me cuentes cómo termina la historia y al principio me pareció que podía ser un título un poco largo que a lo mejor generamos que parecía que la gente no lo iba a recordar pero luego me di cuenta que era un título que llamaba bastante la atención y que reflejaba muy bien muchas cosas del libro que refleja muy bien la historia en general porque al final cuenta la historia de gente que se va de Erasmus que está viviendo una experiencia súper intensa que es súper feliz en esos meses pero que todos saben que tal día Julia dice Carlos Guapo que nervio yo también Julia bueno eso que que estupendo vale nada no vale no eso que al final es gente que está viviendo la mejor experiencia de su vida que saben que termina tal día cuando se termina su beca cuando se han comprado el billete para volver a su casa pero en realidad nadie quiere hablar de eso nadie quiere hablar de ese momento todos están viviendo a tope y quedan dos semanas para volver pero nadie quiere comentar en dos semanas nos separamos o sea y lo comentas pero ninguno quiere saber de la realidad entonces no me cuentes cómo termina la historia es un poco eso y luego también hacer referencia a historias que se cuentan dentro del libro porque es una frase que aparece varias veces dentro del libro y son historias más cortas más subtramas dentro del libro entonces me daba la impresión eso de que hacía referencia a muchas cosas dentro de toda la historia incluso mucha gente me ha comentado que es un título que cuando te terminas el libro y lo cierras lo lees y entonces le encuentras otro sentido cuando lees ese final y lees el título dices no sé eso me ha comentado mucha gente y creo que también puede tener por ahí algo de sentido entonces ha sido un título que al final a pesar de que yo había escrito el libro pensando ciegamente en el otro título al final este me ha gustado más y me ha convencido más que el anterior a mí me gusta mucho la portada además la portada en blanco con la ilustración es súper bonito sí es que en la portada me metí mucho yo quería que fuera así y yo elegí al ilustrador el tema de la canción que has dicho que no vamos a mencionar también hay referencias en el libro que has dicho que al principio había muchas más pero que luego como cambiabas bueno o por lo menos yo sin saber que la antes era ahora mismo si a cuál te refieres porque es lo que a mí me ha transmitido es lo que a mí me ha transmitido el libro claro es que también es algo que es lo que transmite el libro pero al final este título también refleja muchas cosas del libro que en otro libro también el otro título también le podría haber ido muy bien pero al final ya que el otro no se podía pues este me ha terminado convenciendo más bueno pues a ver cuenta próximos proyectos presentaciones que tienes en mente pues de momento voy el fin de semana que viene a la feria del libro de Madrid para firmar estoy preparando una presentación en Barcelona porque en Barcelona he ido a San Jordi a firmar pero no he presentado también hacer algo allí y hacerlo más en verano que pueda haber la gente de examen de examen que son fechas un poco chungas pero bueno sí quiero y en Zaragoza también quiero hacer algo porque también lo hice un día entre semana que mucha gente no pudo venir por examen y eso y pues eso también quiero quiero hacer más presentaciones de cara al verano y quiero ponerme a escribir en cuanto tenga tiempo un poco como libro porque es que ya he pensado que quiero dedicarme a esto o sea no dedicarme porque sé que es imposible vivir de esto pero sí tener siempre tiempo para escribir y poder seguir contando historias publicando libros y recibiendo las opiniones de la gente es que eso mola un montón sí la sensación de la gente el feedback de la gente es lo más importante al final yo estoy disfrutando un montón mira que a mí siempre me ha costado mucho hablar en público y se me ha costado al principio pero lo estoy disfrutando un montón estoy haciendo presentaciones y aquí esto es como más familiar porque casi os conozco a todos y estamos en un ambiente muy familiar pero he estado en sitios con más gente y al final lo he terminado disfrutando igual y eso y ver que cada gente le interesa el libro por lo que yo cuento que gente se lo haya comprado que ni me conocía de antes si se haya comprado el libro solo por haberme escuchado pues son cosas que en general todo lo que está rodeando el libro está molando mucho hombre yo y quiero seguir publicando libros y me han dicho que esto es como que esto es como cuando tienes un hijo que el segundo lo quieres igual pues que con los libros lo vives todo igual cuando lo sacas de la caja cuando te lo envían y lo ves por primera vez cuando lo presentas cuando el día de la publicación con todos los nervios al final lo vives todo siempre bueno te has publicado ya tres libros entonces más o menos sabes que eso que todos se reciben con la misma emoción y con el mismo cariño de hecho yo conozco gente que lo que hace es que cuando publica el segundo el tercer libro empieza a renegar del primero en plan de si suele pasar como hice aquello pasa sobre todo si es así eso te ha publicado pasa pero tiene sentido quiero decir cuanto más escribes mejor escribes entonces la evolución es una pasada yo lo que espero es que este sea mi peor libro que a partir de ahora yo quiero decir para terminar de hablar sobre el libro quiero decir que se lo he dicho antes a él tenía el hype muy alto de este libro porque era un libro de Carlos y yo sabía que lo iba a leer o sea de hecho lo quería él puso un vídeo de que estaba en preventa el libro y yo lo fui por la noche y dije mañana cuando me levante lo reservo porque o sea sabía que lo tenía que leer sí o sí o sea lo quería y luego ese mañana me envió un mensaje literal que me lo enviaba porque como yo le he enviado mis libros a Carlos Carlos les había dicho que me lo enviaran a mí bueno yo ya estaba loca de la emoción pensando madre mía que me lo van a enviar y claro tienes unas expectativas súper altas y eso normalmente es malo porque luego lees el libro y no quieres que no te guste porque claro era un libro que yo quería que me gustara y vamos es que leí el primer capítulo y dije ya no tengo ninguna duda de que me va a gustar y obviamente además yo le puse cinco tías en Guthrie no porque fuera en plan súper perfecto porque hay una parte que me parece un poco menos intensa pero por todo lo que me había hecho sentir el libro consideré que yo para mí tenía esa nota y la sigo manteniendo por eso por la sensación de realismo de realidad de lo que me habían transmitido los personajes chapo así que nada si queréis pasamos ya a la ronda de preguntas están preguntando cosas en YouTube ¡ay qué bien! ¡qué emoción! vale lo primero que dice Julia es que cuentes lo del piercing ¿lo del qué? lo del piercing ¡ah! claro también hay un momento en el libro porque yo también llevo un pendiente el protagonista del libro se hace un pendiente porque lo hacen en plan para recordar lo que a mi vida hay como es que se hace un tatuaje pues yo me hice un pendiente cuando estaba de Erasmus y eso pues es una de esas anécdotas de esas historias que yo he vivido y que he metido también en el libro de otra forma en el libro está metida de otra forma y tal pero claro es eso es una historia que yo te iba a preguntar lo que pasa que no me acordaba de esa te debo preguntar si el piercing se lo hizo cuando estuvo de Erasmus ¡qué guay! luego pregunta también si tienes alguna otra idea del libro en mente sí bueno pues eso tengo pensado ya en la siguiente historia que voy a escribir y ya tengo pues eso las notas de lo que va a ser la trama de los personajes de cómo va a ser más o menos me falta lo difícil que es empezar a escribirlo después de pensar un título y luego también mucha gente me ha estado diciendo que si voy a escribir una segunda parte de este libro una continuación y no lo tengo claro no lo tengo pensado ni nada pero sí que se me han estado ocurriendo cosas porque yo tengo muy en mente cómo sigue en realidad la historia de cada personaje de cómo serían a lo mejor años después sus vidas entonces yo sí que tengo cosas pensadas pero no sé si terminaré escribiendo ese libro y luego entre libros de fe dice que suerte en las presentaciones muchas gracias pues es David creo eh no lo sé no lo sé pues gracias y de momento bueno y por aquí no tenéis ninguna pregunta si yo tengo una pregunta vale va bueno la primera enhorabuena me hace muchísima ilusión verte aquí yo tuve la enorme suerte de acompañar a Carlos en alguna de sus aventuras en Asmus así que claro si es que ya estaba en otras ciudades con una amiga mía y nos conocimos entonces vino a vernos que guay así que este libro me hace muchísima ilusión o sea cosas en muchos sitios escenarios que aparecen en este libro vamos tenías ganas de verlo y quería preguntarte por qué has tardado tanto tiempo desde que estuve desde que estuviste de Erasmus y en qué medida te ha ayudado a escribir un libro entrar en el mundo booktuber si eso ha influido de alguna forma si es que al final estuvimos de Erasmus hace seis años que ha pasado mucho tiempo para aceptar el libro ahora entonces claro yo cuando volví o sea yo como ya había escrito y eso ya tenía la idea de que ahí podía sacar material para escribir un libro al principio yo lo que quería era hacer casi un diario escribir tal cual me había pasado todo y lo empecé incluso pero no me terminaba de convencer luego pensé que eso que quería novelarlo un poco más y empecé a escribir muchas versiones que no me terminaban de convencer que a lo mejor escribía dos capítulos y no me terminaba de convencer como quien lo contaba la historia o desde el punto de vista que se contaba o como eran los personajes o el tipo de lenguaje que utilizaba entonces empecé varias veces a escribirlo pero nunca me terminaba de gustar nunca me terminaba de convencer incluso hubo una vez que llegué a escribir como veinte capítulos o algo así pero al final dije no, no me gusta y lo dejé pero al final me propuse que ya tenía que ser la definitiva que ya que ya era hora que habían pasado muchos años y que ya más o menos con todos los intentos y todas las ideas que tenía porque de intentar escribir tantas veces la misma historia se me habían ocurrido muchas cosas muchos cambios que la podían mejorar ya pensé que podía ser la buena y conocí a una chica que también empezó a escribir su libro a la vez que yo entonces fue como una motivación extra que estar escribiendo con otra persona con la que también pues te puedes apoyar te puedes picar pues fue un apoyo fue un apoyo muy grande para terminar ya para que esta vez fuera ya la definitiva y que el tono que coge con este libro y el narrador y la forma de escribirlo en esta versión fue en la que más me ha gustado y con la que más contento estoy entonces por eso he tardado tanto porque he intentado muchas veces escribir esta historia pero nunca me había terminado de convencer como hasta la vez en la que empecé a escribir esta versión y luego pues el mundo de Booktour realmente no me ha influido demasiado en el hecho de escribir porque al final Booktour es un mundo en el que predominan las novelas juveniles y un tipo de novela un tipo de libros muy específico y yo siempre intentaba meter libros de otras de otras temáticas y eso y hay canales que también lo hacen pero digamos que lo más conocido es eso y yo me he metido mucho también en ese mundillo sobre novelas juveniles y más el tipo de libros de los que se hablan ahí pero no es tampoco el tipo de libros que yo hubiera escrito entonces creo que lo que he conocido a través de Booktour no me ha influido mucho a la hora de escribir sí que me ha ayudado Booktour para otra cosa para ver para dar a conocer un poco mis textos lo que comentaba antes de que a través de Youtube he dado a conocer algunos de mis relatos con enlaces a mi blog en los que ponía algunos de mis historias o vídeos en los que leía algunos de los relatos y entonces ver que a la gente le gustaba lo que yo escribía y también a conocer a las editoriales a saber a qué editoriales podía enviarles mi libro en qué editoriales podía encajar porque yo antes estaba súper perdido en el tema editoriales conocía las básicas las que conoce todo el mundo pero al estar en Booktour ya conoces a un montón de editoriales más entonces me ha me ha incluido más en esos aspectos que no en el de escritura y eso y tengo pregunta y comentario bueno voy a hacerlo en el orden inverso a mi hay una cosa que me gusta mucho de ahora pensar en leer el libro porque yo creo que todas las personas que te hemos seguido hemos visto el proceso de escritura que era muy interesante en el sentido de tú comentando en Twitter estoy aquí escribiendo o vaya bloqueo tengo en esta parte entonces era como muy interesante yo creo por lo menos yo estaba en plan de que lo saque a ver si lo consigue y bueno yo creo que también el ¿y alguna editorial se lo va a publicar? y estás así esperando o viendo la noticia de mira he conseguido editorial yo creo que es como vivir el libro antes de tener el libro y esa parte me ha gustado un montón no sé cómo la habrás vivido tú desde el otro lado pero a mí me ha gustado mucho y luego la pregunta era ¿cómo encuentras a tu persona? es decir ¿cómo fue el momento en el que tú encuentras la voz del personaje? porque a mí por ejemplo yo puedo tener muy claro muy claro cómo quieres que sea tu protagonista y cuando te pones a tratarlo y dices que yo no tengo ni idea de cómo es esta persona ni cómo es esta voz y no la conozco entonces ¿cómo fue para ti el momento en el que conectas con el protagonista? lo que decía antes me costó un montón encontrar eso encontrar esa voz y no sé al final ha sido como que ha sido un tipo de personaje que yo he creado muchas veces este típico chico así entonces ya más o menos tenía una base y luego le he metido muchas cosas de mi personalidad un poco exageradas también porque le he metido digamos mi parte más introvertida yo no soy del todo así pero le he metido muchas cosas mías entonces creo que eso me ha ayudado a crearlo más realista el hecho de meterle cosas que comentarios míos o pensamientos míos o cosas que había vivido yo entonces ha sido gracias a eso a conocerme un poco a mí mismo a conocer esa parte mía más introvertida y a intentar expresarla de la mejor manera que pudiera que me costó mucho pero tampoco sé qué tal ha quedado cuando lo leas me comentas pero de todas maneras la voz del personaje es importante pero los demás personajes que también están en el libro están tan bien definidos que tú realmente te crees sus personalidades también tú te crees a propio ese protagonista pero también cómo describa los demás o sea que te has puesto en la piel del protagonista para para la historia pero has contado la vida de otra otra gente y también es súper real se cuentan las historias de otras personas a través de los ojos de él y bueno también he intentado que esas personas fueran distintas que cada vez no tuviera su punto de vista su personalidad su parte de realidad también nada es para apuntarlo porque es que también están muy bien hechos los demás personajes ¿crees que serías entonces amigo del protagonista? que a veces no a veces yo creo que sí o igual seríamos un poco insoportables los dos en silencio ahí sí no sé pero sí yo creo que sí por eso porque tiene muchas cosas mías también al final aquí hay otra pregunta de Aurorix que dice ¿cómo fue el proceso de espera hasta que pudiste publicar con la editorial y cuánto tiempo estuviste esperando? pues la verdad es que me contestaron súper rápido porque yo envié el libro y como a la semana ya me dijeron que les había gustado que querían entrevistarme para ver para ver qué podíamos hacer entonces fue como súper rápido saber que había una editorial interesada en mi libro pero luego tuve que esperar un montón de meses hasta poder anunciarlo y poder decírselo a todo el mundo entonces fue un tiempo ahí de silencio a mí la espera se me soporta me pareció súper rápido fueron bastantes meses no sé igual como estaba también yo haciendo el máster y todo pero además yo creo que fue un poco que yo iba contando eso que iba escribiendo que tal y de repente como que dejé de hablar del libro que no decía nada ya que llegó a un punto que estaría en plan pondría mi tuita estoy a punto de terminar y de repente vacío porque pasó eso que ya conseguí el sí de esta editorial pero como faltaba casi un año hasta que me lo publicaran pues no no podía no quería anunciarlo porque al final la gente se olvida o no sé puede pasar cualquier cosa que al final se tuerza todo y se cambia la fecha o yo qué sé entonces quería esperar a tenerlo todo ya bien atado y que quedara poco tiempo para la publicación para anunciarlo entonces para mí lo más duro fue eso no poder contárselo a nadie que lo supiera súper poca gente mi familia y los amigos más cercanos oye que yo sabía que iba a publicar no sabía con quién pero sí que sabía que iba a publicar yo fui ahí primicia y no y guardé el secreto todo el tiempo no dije nada sí es que cuando es que es verdad porque el día que me llamó el editor para no me escribió en whatsapp mi editor para decirme que sí que le había gustado y que quedábamos al día siguiente para una entrevista por Skype y justo esa tarde había quedado contigo con Andrea y con Julia entonces ya os lo conté pero eso es un secreto sí, sí es un primicia de hecho sí que ha pasado bastante tiempo ahora que lo pienso porque en el vídeo de cómo publicar con Andrea tú ahí en principio aún no no habías conseguido el editorial pero ese vídeo era una pequeña estafa porque sí que lo tenía ya tenía el editorial pero no lo podía decir vale, vale pero eso hace ya ha llovido sí, ya había firmado el contrato y eso pero no lo podía anunciar entonces tuve que hacer ahí no, pues a ver si hago una editorial ay, pues yo lo vi y me dio mucha pena yo me estoy pobrecito ¿qué más? entre libros de gel dice si pensaste autopublicarte supongo que lo hubiera pensado pero como fue tan rápido la respuesta de la editorial y las respuestas de otras editoriales también para comparar y decidir al final que publicaba con esta como ya tuve contacto con las editoriales muy pronto que pues eso había pasado una semana o algo así desde que lo había enviado hasta que me empezaron a contestar entonces no me lo planteé porque ya como que tenía claro que lo iba a publicar con alguna de las editoriales supongo que si hubiera pasado más tiempo porque normalmente si envías un libro pues pasan meses hasta que te conteste una editorial o incluso ni te contestan entonces yo creo que sí que me hubiera planteado la autopublicación pero claro no tuve la necesidad de pensar en eso entonces si no lo pensé fue por eso que ya pero te lo plantearías a lo mejor si alguna historia que escribieras no cogiera editorial pero tú quisieras que la gente lo leyera ¿te lo plantearías? no me importaría autopublicarme porque además ahora que ya he publicado un libro con una editorial pues eso ya tengo un público y hay gente que a lo mejor aunque ahora sacara mi segundo libro autopublicado pues ya habría gente que ya me conoce ya no sabe como escribo ya se interesaría por comprarlo entonces no sería saltar tanto al vacío como autopublicar un libro sin un público previo sin... sí molaría también que lo sepa yo sería lectora igualmente yo has comentado lo de la portada y que te metiste bastante de lleno en ella porque claro yo ahora mismo os veo ahí los dos sentados y sí que conozco el proceso de edición de elegir lo que tú quieres de un lado porque al final cuando te autopublicas es todo lo que tú quieres pero no conozco el proceso de tener que trabajar con una editorial y tú decirles no, es que quiero esto o esto otro y la editorial como con el título intentan negociar contigo hasta que llegáis a un punto una cosa que me ha gustado mucho de esta editorial es que dan mucha libertad a todos los autores publican temas que a lo mejor hay editoriales que solo por el tema que tratan ya no te lo van a publicar y ellos sí que dan esa libertad a todos sus autores y te dan la libertad de todo o sea a mí me dijeron que la última palabra en todo la iba a tener yo la última palabra en la portada en el título entonces yo eso me lo tomé muy en serio y tuve la última palabra en todo y eso elegí cómo iba a ser la portada yo ya tenía claro que quería que fuera una portada así minimalista y entonces yo elegí muchas cosas así que a lo mejor en otras editoriales te las imponen pero esta editorial ya yo ya sabía que me iban a dar esa libertad entonces he tenido suerte en ese aspecto con la editorial tal vez en otra pues me hubieran puesto una portada que no me convenciera y no pudiera decir nada o me hubieran puesto un título que yo no hubiera elegido o te hubiesen pedido que cambieses media obra o eso o me hubiesen metido mano y al final no reconociera ni lo que había escrito no sé pero eso al final como ya sabía que me iba a dar esa libertad pues no vamos a hacer el nombre de editorial ¿no? sí ediciones hidroavión podéis entrar en su página web edicioneshidroavión.com y ver sus novedades porque la verdad es eso que tienen temas libros con temas muy interesantes que a lo mejor no publican otras editoriales y ellos sí que apuestan por esos temas yo la editorial no la conocía la conocí cuando me mandaron el email que me están mandando aquí pero el libro de Doña Marica sí que es conocido ¿no? sí que han sacado libros que son bastante conocidos porque sí han publicado también Mi último regalo de Yedet Sánchez que también es bastante conocido no sé que al final sí que han sacado cosas que han pegado bien sí sí que para ser una editorial así joven que tendrá como dos años y las portadas son muy chulas porque son muy diferentes todas no tienen un estilo marcado sino que cada autor elige un poco lo que quiere claro y cada una tiene al final el estilo de un ilustrado cada portada está diseñada por un ilustrado y son ilustradores normalmente con un estilo muy personal muy característico entonces al final cada portada es bastante eso bastante distinta y bastante personal y bastante relacionada con cada libro y son portadas que llaman la atención y que destacan yo creo entre otras que te puedes encontrar en una librería yo cuando vi la portada me flipó sí a mí también y dije que bonita yo creo que la letra es la que uso yo en mis títulos de los vídeos y es como mira que buena lección has hecho no pero es muy chula a mí cuando cuando me dijeron que me lo enviaban yo también tenía pensado como ella comprármelo porque además salía para mi cumpleaños más o menos y digo eso es y justo me escriben y digo mira que guay lo que pasa es que me pasó como ella igual que iba con las expectativas muy altas y yo cuando voy con las expectativas muy altas luego puedo ser muy cruel y no quería ser cruel contigo yo te lo quería enviar a ti quería que te lo enviara la editorial porque había películas de muchos de tus vídeos y sé las opiniones que tienes y si es muy muy entera si algo no te gusta yo sabía que si no te gustaba me vas a decir y bueno leí el otro día tu reseña en Woodridge y me gustó mucho lo que escribiste y bueno me alegro de que te haya gustado me esperé por eso porque digo si lo empiezo ya probablemente empiece con demasiada ansia sí y dije voy a dejarlo descansar es como cuando haces fotos que dices no las voy a ver ya porque voy a decir que todas son lo peor y las guardas y ya lo ves con tiempo pero sí me gustó mucho cuando sí que lo empecé al principio pero me leí nada me leí esto lo que tengo marcado que luego ya no quiero marcar cosas pero me gustó mucho al final sobre todo la última parte es mi favorita y esa ya te la comentaré cuando no tenga que hacer spoiler a la gente pero me pareció muy guay y sí la edición y todo sí a mí me encantó como quedó es súper chula porque es como muy especial y muy ese tipo de libros que dices estos me los voy a quedar ahí para siempre pensaba que era porque es el mío o sea yo lo veo con mucho cariño pero sí mucha gente me está diciendo eso que es muy bonito es llamativa resulta llamativa si es que no es lo típico que ves en youtube siempre que son los mismos libros de siempre tampoco quiero decir aquí mucho el directo tampoco es literatura juvenil y lo que hemos hablado también es más juvenil adulto no claro lo puede leer mucha gente joven pero yo creo que al final el rango de edad es muy amplio por eso que le está gustando a gente de todas las edades a gente de 30 de 40 de 50 de 15 sí sí los que sueñan con llegar ahí y los que los miran con la llorada y los que lo están viviendo los que lo están viviendo exacto todos todos bueno ¿algún más? ¿te hay más preguntas por youtube? ah sí mira otra ¿te planteaste es entre libros otra vez incluir ilustraciones interiores? no la verdad es que no y no es algo que me disgustara pero tampoco me lo planteé yo creo que no le hacen falta no no es algo que me planteara pero a mí me gustan las ilustraciones no sé no me hubiera importado si a lo mejor me lo hubieran propuesto como también me hubiera metido yo mucho a la hora de elegir si hubiera habido ilustraciones pero eso yo creo que tampoco le hacen falta y no no es algo que me hubiera planteado yo me lo imagino súper bien o sea yo Logan, Lola si te meten una ilustración del personaje te vas a gustar la portada por eso porque es el protagonista pero tampoco le llegas a ver la cara del todo entonces nada más yo quería eso yo quería que fuera la ilustración que estuviera que la figura importante fuera el protagonista pero que tampoco se le viera la cara y no sabía muy bien cómo hacerlo porque es un poco difícil no sé que esté de espaldas o algo pero al final vi esta ilustración con el sombrero bajado y también con el gorro bajado y también tiene mucho que ver con el protagonista de eso de no querer ver cómo va a terminar la historia o de querer desaparecer o de cosas de las que habla el personaje y se relacionaba mucho pues nada pues nada sí hasta todo muchas gracias a todos por venir por la participación y nada nada pues nada podréis firmar el libro todos los que queráis que tiene marcapáginas que yo lo sé que no se enganche y que tiene marcapáginas para revaluar un poquito que no se enganche y que no se enganche y que no se enganche